Bienvenidos queridos hermanos. Hoy oramos por el Zulia. Es un estado de Venezuela y se encuentra en el noroeste del país. Su capital es Maracaibo y tiene 5 millones de habitantes aproximadamente. La región cuenta con grandes recursos económicos. Entre los que se destacan tenemos la actividad agropecuaria, la minera y depende básicamente del petróleo y del gas. La religión predominante en el Zulia es la católica. Además hay diversos grupos protestantes y otras religiones. Algunas de sus festividades son el Día de la Surianidad, la Virgen de Chinquinquirá y el Mes del Evangelismo Global, entre otros. La lengua que la mayoría en el estado habla es el castellano y los indígenas hablan guayú. Otras lenguas son el Yupa, que están en peligro de extinción al igual que el Bari y Japrería. En el ámbito de violencia, Zulia es declarado el estado más violento de Venezuela. En este primer semestre del año se reportan redes de explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También hay casos de extorsión con granadas incrementados en el estado. Que el Señor tenga misericordia del estado Zulia.